Ya se puede ver en Netflix un caso que resonó mucho en la década del 90 aquí en Argentina, en la muerte de María Marta. ¿Cármel quién mató a María Marta? Así se llama la serie. Es una serie documental sobre el caso de María Marta que fue encontrada muerta en una bañera junto a un charco de sangre por su marido, que creía que era un accidente. Sin embargo, la autopsia revela algo muy distinto. El marido de María Marta termina sometiéndose a juicio, a pesar de que muchos testimonios son contradictorios y pruebas forenses y de ADN, y gracias a todo esto lo absuelven e incriminan al mismo tiempo. Éramos como dinastía. ¿Por qué mataron a María Marta? ¿Sorprendió a un ladrón? ¿O fueron las organizaciones benéficas para las que trabajaba al descubrir que tenían vínculos con negocios muy turbios? El resonante caso de la muerte de María Marta llevado a documental judicial ya se puede ver a través de la plataforma Netflix. Yo soy totalmente inocente, pero quiero saber quién mató a mi mujer. Todo lo que pasa en el cine y la TV. Todas las novedades y lanzamientos de las plataformas. Todo te lo contamos aquí. Ya regresamos con más novedades. Para más información www.canal23formosa.com.ar